Hola y bienvenido a esta meditación guiada para ir a profundizar y sanar tu corazón. Por favor, asegúrate de estar realizando esta meditación en mi canal oficial Lorena Molinero. Para empezar, adopta una postura cómoda en la que todo tu cuerpo se pueda sentir relajado. Ya elijas tumbarte o colocarte sentado. Hazlo tratando de mantener tu columna vertebral lo más erguida posible. Y permite que todo tu cuerpo se afloje, relajando pies, piernas, caderas. Relaja el abdomen, los hombros, los brazos. Deja que tus párpados caigan, que tu mandíbula se afloje. Se relaje el cuello y la garganta. Y todos los músculos de tu rostro se aflojen. Toma contacto con tu respiración sin intentar modificarla. Tan solo obsérvala. Acompáñala con tu atención. Sin intentar cambiar absolutamente nada. Haz que sea un acompañamiento amoroso. Busca en tu cuerpo si existe algún tipo de tensión, de engarrotamiento. Y deja que se disuelva llevando hacia esa zona o respiración. De forma suave y consciente, como quien atiende a un niño. Deja que se vaya aflojando más y más. Si observas cualquier contracción en tu cuerpo, cualquier presión en algún punto, simplemente lleva allí tu atención y dirige la respiración hacia allí. Que cada inhalación se dirija a ese lugar. Y observa como cada vez se va soltando más, se va relajando más, se va volviendo más blandita. Tu respiración a su vez se va tornando más suave, más ligera, más superficial. Lentamente vas sintiendo como tu cuerpo responde positivamente. Nota como tu pecho se va abriendo, como los hombros ceden un poquito más y toda la caja torácica se muestra en apertura. Y ahora en este estado de apertura absoluta. Sin colocar ningún tipo de expectativa. Y depositando mucha compasión sobre ti. Vas a inhalar profundo por la nariz, acompañando ese recorrido a través del pecho. Y dejando que la exhalación sea por la boca, permitiendo que se expulse lo que tenga que expulsarse. Con sonido o sin sonido, hazlo lento, largo. Haz que se ralentice mucho la inhalación y observa ese pasar a través de tu garganta, llegando al centro de tu pecho y exhalando. Siente como se va liberando lentamente, toda carga y todo peso. De forma profunda, lenta, purificante. Haz este tipo de respiración muy consciente, muy presente. Haz este tipo de respiración muy conocido. Ve intensificando esta respiración a medida que sientes que vas accediendo a un espacio sagrado de ese corazón cósmico que se encuentra dentro de ti. Permite que estas respiraciones que estás haciendo ahora signifiquen un procedimiento más profundo en ti, como si se tratara de una oración que vas solicitándote a tu mismo yo superior, ese acceso a lo más profundo de tu corazón. Y potencia cada vez más y más esa respiración con devoción para que ese corazón cósmico se vaya abriendo para poder ir accediendo a todas esas memorias, limpiando y purificando. Cada bocanada de aire resignifica un dolor, una historia. Cada exhalación te libera, te suelta. Date el permiso de sentirte vulnerable ante ti mismo, ante el todo. Y permítete desnudarte a nivel emocional para poder así liberar todo lo que está ahí y contenido, todo lo que se ha reprimido por tanto tiempo. Y ahora que estás sanando y sanando, ahora que estás aceptando y reconociendo, con confiando en tu propio proceso, en tu propia sabiduría interior. Abrazando tus luces y tus sombras. Ve dejando que tu respiración vuelva a ser natural. Vuelva a tomar un ritmo más superficial. Y deja que tus pulsaciones vayan lentamente ralentizándose. Observa cómo se siente tu cuerpo. Y date cuenta de cómo sin tú tener que hacer absolutamente nada, todo se acomoda para que puedas brillar, para que puedas ser lo que verdaderamente eres y has venido a ser. Sacando culpas, sacando juicios, sacando miedos. Todo aquello que ya no pertenece a ti. Visualiza dentro de tu cuerpo ese corazón cósmico. Como si fuera una flor, un capullo cerrado. Se va desprendiendo de sus pétalos. Abriéndose a la vida, mostrándose tal cual. Floreciendo, sin miedo a ser, sin limitaciones. Esparciendo sus semillas de cambio. Transformándose una y otra vez en este eterno ciclo de vida. Mostrándose disponible para amar, sin miedo. Para ser ese amor que verdaderamente es. Ese amor incondicional que no espera nada, que no exige nada, que recibe, que conecta, y que abraza todo lo que es. En ese palpitar universal que se une al ritmo de otros corazones cósmicos, que genera una vibración amorosa a lo ancho y largo de este planeta y del universo mismo. Resonando a un mismo tiempo. Como esa gran familia humana que somos. Siente cómo te llega esa ola, cómo te empapa de amor. Sintiendo el eco del perdón de otros hacia ti y emanando esa vibración de perdón de ti hacia los demás. Sintiendo ese consuelo de sentirte parte, de ser perfecto incluso con tu sombra. De potenciar tu luz y con fervor y devoción rendirte al amor, esa fuerza, ese motor que todo lo mueve, que te une, que te conecta. Que te hace verte en los ojos del otro. Que te hace comprender dónde están los otros. Y a su vez, te fusiona sin ver el límite entre dónde acabas tú y dónde pierdan los demás. Disfruta del aroma de ese corazón cósmico que hay dentro de tu pecho. Inhalando profundo y llenándote de esta energía de luz amorosa. Siente esta serenidad y exhala amor. Exhala luz, exhala serenidad. Inhala profundo y trae a tu cuerpo la vida, la energía vital, la vitalidad. Exhala la generosidad, la gratitud, la conexión. Y una última vez, inhala profundo y comienza a sentir amor también por este envoltorio, este envase que te contiene. Exhala profundo y libérate de cualquier resquicio de tensión que pueda existir en ti, cualquier resistencia. Exhala, empieza a sentir ese cuerpo divino que te cuida y te protege, que te hace vivir experiencias. Y de forma muy suave empieza a sentir las sensaciones más sutiles como la temperatura, el contacto de tu cuerpo con la superficie, la luz a través de los párpados, el aroma de tu aliento. Ve generando pequeños gestos de forma consciente y lenta en los dedos de las manos, de los pies. Y sin ninguna prisa, ve preparándote para desverezarte, para atraerte de nuevo. Y solo cuando te sientas preparado, abre tus ojos y regresa, eso sí, con mucha mayor conexión. Con esa sensación de sanación pura y amorosa que has podido experimentar, para llevarla contigo a lo largo del día, para que no se quede en una experiencia meditativa y ya. Muchísimas gracias por abrirte a sanar, por abrirte a conectarte con ese corazón cósmico. Por permitirme ser tu guía de todo corazón, infinitas gracias por formar parte de este cambio de conciencia. Si te ha gustado esta meditación, te invito a que le des un me gusta, la compartas, me dejes un comentario y si te apetece, puedas unirte al canal y formar parte de los corazones conscientes. Nosotros, cada vez somos más alrededor del mundo, y siento que cada uno de nosotros somos como semillitas, esparciendo un poquito más de amor a nuestro alrededor. Nos vemos también por las redes sociales, si te apetece seguirme en la pista, me encuentras como Lorena Molinero. Así que muchas, muchas gracias, de todo corazón, por acompañarme en esto. Te mando un super alma abrazo cargadito de bendiciones. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.